El ha visto tu llanto, el conoce tu corazón El sabe tu necesidad, tus problemas, el conoce tu preocupación Pero te empeñas en insistir, coincidir Y por tus fuerzas quieres seguir, te atormenta el sufrimiento Y hasta has deseado morir Abro mi boca en nombre del que mi vida ha salvado Y te traigo un mensaje para que seas restaurado Y me dirijo a los adictos vagabundos A los profesionales tiradores todo el mundo Y aprovecho este momento en que me atienden Y siembro esta semilla cuyo fruto es excelente Y mencionarte lo que todavía no entiende Que aquel que me envió a ayudarte es lo que pretende Yo sé que estás cansado de la misma rutina Levantarte para el trabajo e ir en rumbo para tu oficina O tal vez solo caminas hasta la esquina Donde repartes el material y nunca discrimina O tal vez sin importar que se rehúsen Te la pasas por la calle pidiendo chavos en las luces O tal vez para impedir de que te abusen Vives esclavizada y siempre dejas que te usen Día tras día lo mismo siempre sucede Dolor, asesinato, sufrimiento nunca ceden Y utilizan esas cosas como alternativas Para culpar y señalar al Dios que está allá arriba Que si por qué me abandonó, por qué no me sanó Por qué dejó que esto pasara y no me cuidó Pues yo no pienso darte la razón Ve y chequeé en qué momento dijiste Entré en mi corazón Antes que sigas y emita juicio Cuando fue que te humillaste y dijiste acepto el sacrificio En qué momento cuando tenías abundancia Te acordaste y lo buscaste solo para darle gracia Entonces a mí no me vengas con cuento Porque el Dios que yo conozco en baile cambia tu lamento El Dios que yo conozco rompe tu atadura Te da vida en abundancia y una protección segura Pues solo sé que él te restaurará Pues si Jehová es tu pastor nada te faltará Pues solo queda en que le creas Hazle caso a lo que dice el Señor pa' que tú veas Él ha visto tu llanto Él conoce tu corazón Él sabe tu necesidad, tus problemas Él conoce tu preocupación Pero te empeñas en insistir No insistas Y por tus fuerzas quieres seguir No sigas Que atormenta el sufrimiento Ya estás deseado morir A veces Dios permite que problemas pasen tanto ¿Por qué buscamos de él solo cuando estamos en quebranto? Porque al principio de su poderío hay dudas Pero cuando ya no puedes más busca de su ayuda Ese patrón absurdo pasa con mucha frecuencia Que claman ay Dios mío solo por su conveniencia No trates de engañar ese ser superior Que te ha creado y conoce tu interior Atiende bien que a la puerta te llama No es alguien que te odia Es alguien que te ama Hay una cosa que yo no te he hablado Y es que esa puerta que te tocan solo se abre por tu lado Si, así de fácil y sencillo Es tu decisión dejar o quitar el pestillo Y permitirte una vida diferente Que solo la consigues cuando dejas que el rey entre Él te ha visto sufrir, él ha visto tu llanto Pero él quiere consolarte y tú ni cuenta te estás dando Conoce siempre lo que vives todos y todos los días Maltrato, sufrimiento, dolor o economía Pero si Dios no es solo quien te guía La solución a tus problemas no la verás todavía Él ha visto tu llanto, él conoce tu corazón Él sabe tu necesidad, tus problemas, él conoce tu preocupación Pero te empeñas en insistir Y por tus fuerzas quieres seguir Que atormenta el sufrimiento Ya estás deseado morir Gracias por ver el video Gracias por ver el video